Queridos amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo de la música italiana y más allá. Estamos hablando de una historia que tuvo como protagonista a uno de los cantantes más queridos de todos los tiempos, Albaño Carrisi. Pero, ¿qué pasó con nuestro querido Albaño durante el vuelo a Zagreb? Quédate con nosotros para descubrirlo. Antes de continuar recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Albaño Carrisi, el famoso cantante de Apulia, es conocido no solo por su inconfundible voz sino también por su carrera que abarca décadas de éxito. Sin embargo, su reciente viaje a Zagreb para celebrar la graduación de su hija Christelle Carrisi se convirtió en una auténtica pesadilla. Al llegar a Zagreb para celebrar la graduación de su hija Christelle, que obtuvo el título de doctora en literatura por la Universidad de Harvard, Albaño tuvo una experiencia desagradable a bordo del avión. Al aterrizar pedí ir al baño, pero me lo impidieron, algo inaceptable, dijo el cantante con evidente amargura. El cantante estaba sentado en el asiento 1A, cerca de la cabina, y explicó que necesitaba ir al baño urgentemente debido a una operación de próstata a la que se sometió. Justo en el momento de aterrizar necesitaba el baño y pedí usarlo, explica Albaño. La situación se agravó cuando la anfitriona rechazó su pedido y le ordenó permanecer sentado. Albaño, exasperado por la respuesta recibida, alzó la voz, pidiendo incluso hablar con el comandante, pero sin éxito. Una señora croata, que hablaba italiano, intentó explicar la urgencia del cantante, pero su intento también fue en vano. Los pasajeros salieron por la puerta trasera, pero Albaño ni siquiera en ese momento pudo utilizar el baño. La historia no terminó ahí. Una vez que salió del avión, Albaño se encontró frente a una patrulla policial que quería comprobar su pasaporte. Me arrinconaron y quisieron revisar mi pasaporte, continuó el cantante. Solo después de este control se le permitió tomar su maleta y salir del aeropuerto. Esta desventura dejó a Albaño profundamente entristecido. Llevo 60 años volando y nunca me había pasado un inconveniente como este. Hablo como ciudadano, ir al baño era mi derecho, es inaceptable que no me lo permitieran. Algo así también les puede pasar a otros pasajeros, es inaceptable, concluyó. Queridos espectadores, ¿qué opinan de esta situación? ¿Alguna vez has tenido experiencias similares durante tus viajes? ¿Cree que las compañías aéreas deberían ser más flexibles en casos de emergencia como el de Albaño? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir siguiendo las aventuras de tus personajes favoritos, ponle a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Todo su apoyo nos ayuda a llevar adelante la verdad que no cuentan en la televisión. Y ahora Albaño se prepara para su próximo concierto en Estonia. A pesar del sabor amargo que tiene en la boca por este desagradable asunto, el cantante nunca pierde las ganas de llevar su música y su pasión por el mundo. Estén atentos para más noticias y actualizaciones.